Fue emocionante el juego entero, fue un buen juego. Como decíamos ayer, ellos tienen muy buenas técnicas, pero sacamos adelante y sacamos cabeza del campeón. Brian, un partido muy apretado, ganaron 12 a 0, partido que la primera mitad pasó 6 a 0, luego la segunda mitad, ya en los últimos minutos ganaron. ¿Qué tan difícil fue ganar este partido? Bueno, fue difícil, diría así difícil, porque ellos son muy buenos en la ofensiva. Tuvimos que apretar, tuvimos unos cuantos errores mentales, pero al final pudimos sacar adelante. El partido, aunque se fue 12 a 0, fue un poco más técnico y más apretado de lo que se ve. Adentro en el campo uno lo siente más así. Bien, Brian, muchísimas gracias y a celebrar se ha dicho. Muchas gracias, pasemos.